Comunitarios de Herrera en Santo Domingo Oeste piden a las autoridades de salud mantener en funcionamiento la extensión del hospital regional Dr. Marcelino Vélez Santana. Condenaron que hace algunos días la administración de este centro de salud no les está aceptando seguros médicos y alegadamente tienen que pagar altas sumas para servicios y consultas. Necesitamos hacerle un llamado al Ministerio de Salud Pública y al mismo director a retirar sus planes macabros con relación a la desinstalación de este hospital. Nosotros sabemos a ciencia cierta que ni está pagando el local que es al que es rentado y por ende la propietaria quiere que le entreguen su local porque ellos no lo están pagando, porque ese es parte del plan. Que ella solicite su local y que el usuario no venga a adquirir el servicio. Estos municipios afirman que tras el más reciente proceso de remodelación las autoridades pretenden desmantelar esta extensión para ofrecer únicamente servicios en la central del hospital regional Dr. Marcelino Vélez Santana.